Hola, soy Tiziano De Stefano, fotógrafo italiano especializado en publicidad. Hoy estamos en este fantástico lugar, estamos realizando una sesión fotográfica. La cámara que estoy usando es la Nikon Z7, una cámara mirrorless pequeña y liviana. Lo más impresionante es la calidad de 45.7 megapíxeles con un sensor de full frame. No solo tiene un nuevo sensor de alta resolución, sino que también tiene un nuevo procesador de imagen, lo cual me ayuda a obtener colores más fieles directamente desde la cámara a la hora de capturar las imágenes. Acostumbrado a la Nikon D850, puedo decir que la transición entre una cámara y la otra. Fue sumamente sencilla, es fácil acceder a todos los menús y la calidad de las imágenes es increíble. Al principio tenía temor de usar el visor electrónico, me encanta la cámara DSLR. Pero cuando comencé a usar esta cámara, noté que a diferencia de una reflex, podía ver inmediatamente el resultado de los cambios de la configuración. Fue genial, no necesito hacer una toma de prueba, hoy puedo disparar mucho más rápido. El adaptador FTZ es un asesor muy interesante. Me permite utilizar la lente de mi DSRL sin perdida de calidad. Me encanta poder tener una gama más amplia para el uso de la serie Z. Otra ventaja que tengo es la reducción de la vibración al usar el adaptador FTZ. Esto me permite utilizar los lentes de mi cámara DSRL, que no tienen esta característica, ofreciéndome tres ejes de reducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!